Vuela esta canción para ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzo. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzo pintado en mi voz. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzo pintado en mi voz. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzo pintado en mi voz. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz.